Bienvenido a bordo del Valkyrie. A medida que nos aventremos mar adentro, empezarás a sentir frío, cada vez más frío, y seguramente cosas que no has sentido nunca. El último pasajero es un misterio, envuelto en una incógnita y rodeado de un enigma. Es la historia de un barco que, cruzando una noche de 1939 el océano Atlántico, en medio de un banco de bruma, se encuentra un gran trasatlántico a la deriva. Ese trasatlántico que tiene los motores apagados y todas las luces desconectadas, sin aparentemente nadie a bordo, no responde ninguna de las señales, ni de radio, ni de luz. Cuando por fin lo abordan, descubren que efectivamente no queda nadie a bordo. Sin embargo, la comida está recién servida a la mesa, las bebidas todavía están frías, y el único que podría contar qué es lo que ha pasado en ese barco, que está vacío y que hasta hace un rato estaba lleno de gente, es un bebé de pocos meses, que alguien ha envuelto de manera apresurada en una sábana y se ha dejado en medio de la pista de baile. Este barco, este trasatlántico, el Valkyrie, es remolcado a puerto, pensando que va a ser la gran noticia del siglo, pero coincide con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual pasa totalmente desapercibido. 70 años después, en la actualidad, un hombre de negocios decide restaurar este barco, que lleva siete décadas pudriéndose en un puerto, y ponerlo de nuevo en marcha, para repetir aquel viaje inaugural paso por paso, y descubrir qué pasó 70 años antes y quién es el último pasajero del Valkyrie. La protagonista del Último Pasajero es una joven periodista, no se sube a este barco en el Último Pasajero, ella lo que pretende es alejarse de su pasado, lo que no sabe es que el Valkyrie es muy puñetero con el pasado y puede hacer que el pasado y el presente se confundan de una manera muy confusa. Es literatura de evasión, porque es un libro que es una montaña rusa, en el cual una vez que empiecen a leer, no van a poder parar hasta el final, y van a querer pasar páginas sin parar hasta llegar al desenlace para descubrir qué es lo que le pasa a los pasajeros del Valkyrie, qué es lo que le pasa a Kate Kilroy y quién diablos es ese último pasajero.